¡Duro! 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 ¡Misia! ¡Dato! ¡Loncos! ¡Cállate! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! Se está riendo, se está riendo, más duro ¡Duro, duro! 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 ¡Vente, vente! Vámonos aquí. ¡Vámonos! 1, 2, 3. ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Dure, duro! ¡Duro! ¡Suscríbete al canal! ¡Duro, de ветras! ¡Dubá, de ветras! ¡Venga! 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 ¡Vamos, rudos! ¡Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Que sigue! ¡Venga! 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 ¡Cuatro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Duro, duro! ¡Bueno! 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 ¡Eso! ¡Bravo! ¡Que sigue! ¡Súbete, brota! ¡Súbete, brota! ¡Aquí va! ¡Lievo! 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 ¡Ese es la vida en la vida real! ¡Métela, Davisa! ¡Métela! ¡Métela, Davisa, métela! ¡Ven para acá! ¡Vamos, no, no! ¡Vamos, no! ¡No se rinde! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Échale duro, duro, duro! ¡Vamos, no! ¡Duro, duro! ¡Duro con el pez, duro! ¡Faul! 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 ¡Fa ¡No, no, no! ¡Rudas, rudas, rudas, rudas! ¡Rudas, rudas, rudas! ¡Dalicia! 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 ¡Duro, duro! ¡Pártelo a su madre! ¡Pártelo a su madre! ¡Duro, duro! ¡Pártelo a su madre! ¡Dú, duro! ¡Dale, Dalicia! ¡Dale! ¡Échale duro, duro, duro! ¡Dale, Dalicia! ¡Dale! ¡Ahí va, ahí va! ¡Duro, duro, duro! ¡Quítasela, quítasela! ¡Castígalo! ¡Castígalo! ¡Te vas a matar, perro! ¡Duro, duro! ¡Mátala! ¡Dadricha! 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 ¡Que Dios da la perrosa! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!